El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, lamentó la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez, de 37 años de edad, mientras adelantaba un proceso técnico del desminado humanitario en la vereda Orejón. Sostuvo que los hechos ocurridos deben ser analizados con exactitud con los negociadores en La Habana. Estamos en desminado y precisamente un soldado muere. Estamos con las mejores condiciones, están las Farc y el gobierno nacional allí en este lugar, el ejército. Hay acompañamiento internacional y muere un soldado en ese proceso desminado. Ese es un mensaje de lo que significa el horror de lo que ha pasado con nosotros. Pues cada quien mira cómo maneja su lenguaje y el presidente es la persona que conduce y yo siempre que estoy hablando estoy explicando las razones para que lo hacemos. Ese es un acto bárbaro. Afirmó que los últimos ataques ocurridos en Antioquia corresponden a una de las barbarias más grandes de la guerra. Una respuesta diferente a la expresada por el presidente Juan Manuel Santos, quien pidió a los colombianos no llamar terroristas a quienes cometen estos actos criminales. Es una zona que es neurálgica en ese sentido de Puerto Valdivia a Tarazá. Es una zona donde las Farc llegan de las montañas. Allá hay una zona donde muchos cultivos ilícitos en ese sector y pues es una en un terreno descampado ponen unos explosivos y desde una montaña pues disparan algunas personas. Es un daño innecesario. No demuestra ningún tipo de poder, solamente capacidad de destruir. Ya van a pasar y hasta el ejército y la posibilidad es ínfima. La vía ya está en vías, ya la gobernación de Antioquia, las máquinas que tiene alrededor ya las va a disponer allá. Además se refirió al más reciente atentado terrorista ocurrido en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica entre los municipios de Tarazá y Valdivia, donde hombres no identificados dinamitaron la vía y la afectaron parcialmente.